¡Hola, Beli! ¡Hola, Beli! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, buenos días! ¡Tenemos asistencia! Ya, para esto, para esto. Vamos a ver, entonces estamos... ¡Hola, Beli! ¡Buenos días! ¡Día, día, día! Bueno, vamos a marcar. ¿Está Sophie? Sí, aquí estoy. ¿Sophie Miguel? Todavía no. ¿Diego Chinchilla? Presente. ¿Alfonso? ¡Hola! ¡Holi! ¿José Mata? ¡Aquí! ¡Ok! ¿Delia? ¡Aquí! ¡Delia, muy bien! ¿Nícolas? ¡Aquí! ¡Aquí, mire! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! Miguel, ya está, ok. ¡Nícolas dijo que sí! A ver, José Rodrigo Morales. José, no está. ¿Inés? ¡Aquí! ¿Sophie Guadalupe? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Mía? ¡Aquí! ¿Pero es Rodrigo? ¡Falta! ¿Solo Rodrigo? ¡Sí! Ok, ¿Rocío? ¡Sí, aquí está! ¿Paulina? ¡Sí, aquí está! Ah, aquí está. Ah, yo creo que, ya sé por qué Rodrigo está faltando. No sé si estoy mil por mil seguro, pero, es de que él dijo que un día de esto se iba a ir al puerto, no sé qué día, entonces, no sé si hay suerte. ¡Uy, anda en el puerto! Yo todavía no tenía foto. ¿Qué pasó, María Andrés? ¿No has mandado la foto? No me han pedido una. No te han pedido. ¡Mándala! ¡Mándala soporte! ¡Mira, yo tengo foto en mi listado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Daniela? Sí. ¿Vale? Aquí. Sí, aquí está. Y José Saror, sí. Muy bien, aquí estamos todos casi. No nos falta uno. Y, excelente, chicos. ¿Cómo les fue la semana pasada? ¿Que no estuvo? ¿Me pueden contar? ¿Estuvo bien el video? ¿No se trabó? Estuvo bien, pero costó un poco. Costó. Porque no estaba a la vez. Estaba muy fácil, estaba muy fácil. Bueno, fíjate que les califiqué. Sí, a algunos se les fue bien, pero a otros se les fue la mesa. No había mesa ahí. Se les comió un pedazo de mesa el chico. Saber qué pasó, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver. ¿Ustedes saben lo que son imágenes surrealistas? ¿Saben qué es eso? Que tienen fondo un sobrenatural. Algo surrealista, algo que no existe. Algo que está de la fantasía. Eso significa, pues. Sí, bueno. Pueden abrir su libro. Hoy vamos a necesitar, este... Necesitaremos el programa Fotopea. Y vamos a necesitar algunas imágenes que están en la semana 7. Tengo, les dejé un montón para que ustedes puedan elegir, ¿sí? Acá hay un par de imágenes. Y también se me olvidó ponerles un sitio. Este sitio, miren. Este sitio se llama Péxeles. En el sitio Péxeles es bien bonito porque te dan imágenes gratuitas. Mira. Que se pueden descargar para Photoshop y son de alta resolución, ¿sí? O sea, que son geniales. Acá, por ejemplo, puedo buscar flores. Y te manda un signo... O sea, son fotografías así bien geniales que uno las puede usar. En Verde. Sí. No sé si fue la única. Pero en Classroom a mí no me parecen las imágenes. Entonces, ¿ya refresqué la página y aún no? No. Ah, bueno, entonces no le he dado a guardar. Pero a ver, entonces voy a dar solamente un enlace. Me da el enlace y le doy a guardar. ¿Ya? Ah, estoy en primero B. No puede ser. Voy a primero. ¿Qué pasa con algunos maestros? Ahora me voy a primero primaria. Esperen, es que tengo tantas clases. Miren, Dios mío. Ok, ya refresciaron, ¿no? Esto no es. Esto sí es. Sí, a mí tampoco me están en las imágenes, Verde. Ok. No puede ser, ¿no? Es que aquí están. Vamos a buscar. Nos va a mandar esta. Más. La mía no se las mando. Esa sí no. Aquí había otro. Se me fue mi paisaje. Aquí está. Aquí van dos. Y les voy a mandar otro montón de fotos. Eso está en archivos requeridos. Lambda. Unidad. Dos. Semana. Cinco. Aquí está el montón. Entonces vamos a mandar esta, 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 esta. Esta, 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 esta. Si quieren. Ok. Entonces. Ok, ahorita va a cargar. Solido, solido. O sea que tenemos que hacer una como imagen, por así decirlo, con todas esas o podemos elegir como ciertas. No, van a elegir, van a elegir solo dos de todas las que les puse, ¿ok? Ahora sí, ya le pueden dar el refresh. Elijan dos imágenes, pero no sin antes escuchar la clase de lo que tienen que hacer, sino van a descargar imágenes por gusto de las que no quieren, ¿sí? Bueno, pueden abrir su libro. Vamos a la lección cinco, que se llama Fotografía digital más allá de la realidad. Parte dos. Eso está en la página 66. Bueno, acá tenemos la introducción, dice que hoy necesitaremos un software que se llama GIMP, Photoshop Mix, Photoshop Streaming, o el que somos nosotros, ¿verdad? Fotografía. Bueno, miren esta foto, Alberto. ¿Qué les provoca esta foto? Como que algo se está quemando. O humo. Humo, algo se está quemando. Dice, el fondo de pantalla es un elemento importante en nuestros dispositivos electrónicos. Además de darle un mejor aspecto, lo usamos para representar nuestros gustos, estados de ánimo, o simplemente para poner una imagen que pueden mostrar a tus amigos. A ver, díganme, ¿quiénes de ustedes acá tienen un fondo de pantalla personalizado en su celular? ¿Y qué tienen? A ver, Sofi, ¿qué tiene Sofi? Delia, ¿qué tiene? ¿Una foto o qué? Tengo un collage. Un collage. ¿Y tú misma lo hiciste? Eh, algunos, algunos que yo hago, sí, otros los encuentro en Pinterest. Ah, ok. Delia, ¿qué tenés como fondo? Y Sofi, ¿qué tenés como fondo? Lo mismo, casi que un collage. A ver, Delia, ¿qué tienen como fondo? A ver, ¿Daniela? Yo tengo una que ya trae en sí el dispositivo, la marca. Ajá. Ok, normal, yo, por ejemplo, acabo de quitar una proteína de fondo a mi bebé, porque es como lo que me está representando ahorita, ¿verdad? Bueno, dice, ajá, ok, vean esta imagen. ¿Esto qué era al inicio? ¿Qué, qué imágenes están entrelazadas? A ver. Una manzana y un limón. Una manzana y un limón. Y una naranja, ¿no? Era naranja. Ajá, yo pensé que era naranja. O sea, pues, ¿qué, qué limón va a ser así tan grande? Les pregunto. Naranja, dice, en esta lección aprenderás a realizar distintos fondos de pantalla que podrás utilizar en tus fotomontajes. Pero a diferencia de la lección anterior, ahora los harás de manera que no resulten tan reales. Observa, por ejemplo, la imagen anterior en la que se combina un limón y una manzana. Ah, era limón. Dando lugar a una expresión surrealista. Aquí está la palabra. ¿Qué es surrealistas? Imágenes surrealistas. Miren esta. Es algo, no hay un elefante que vuele por los aires y menos que sea levantado por un par de globitos, ¿verdad? El surrealismo es una corriente artística en la que pueden ver universos tal como fueron pensados o creados por el autor. Las imágenes de este tipo representan una convivencia entre lo real y lo que va más allá de la comprensión racional que una persona lo puede ver. Estas representaciones surgen de la conciencia o subconciencia de un creador. O sea, puede ser un sueño. El subconsciente se activa cuando soñamos, ¿verdad? Cuando estamos durmiendo y ahí aparecen cosas en nuestra imaginación, ¿verdad? Que no son reales. Entonces, bueno, vamos a interpretar estas imágenes. Vamos a la página, a la página 67. ¿Qué les provoca? Vamos a ver. ¿Qué significan para ti estas imágenes? A ver, la primera. A mí me recuerda Moana. Te recuerda Moana. Ok. ¿Y la segunda? Se nota mucho que es editado. Ahorita con su lapicero van a responder en la página 67. ¿Qué es lo que? Mírenlas bien y piensen. ¿Qué es lo que representan para ustedes estas imágenes? Son surrealistas las dos, pero algo tienen que significar. Y cada persona es diferente, cada persona piensa distinto, ¿verdad? Con su lapicero anoten en la página 67. O sea, sí, 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 sí. . ¿Listos? A ver, a mí por ejemplo la primera foto pienso yo que el artista quiso decir que esta mujer se mantiene pensando en la naturaleza. Eso me transmite ese mensaje. Que es muy ecologista, por ejemplo. O que las mujeres somos muy amantes de la naturaleza, por ejemplo. La segunda foto me quiere decir a mí que tal vez para alguien su universo es la música y sobre todo el violoncello. El universo, su mundo es la música. Puede ser, ¿sí? Ahora, vamos a la siguiente página, 68. Bien, pues, hay elementos básicos para que una imagen sea surrealista. En la página 68 dice, para construir una imagen surrealista, debes considerar al menos uno de los siguientes elementos básicos que la conforman. Ahora, acá nos están enlistando un par de elementos que son básicos para que una imagen sí sea surrealista. Si sea surrealista, por ejemplo. Los filtros, colores no reales del medio ambiente, por ejemplo. Una vegetación rosada, por ejemplo. Pasto anaranjado, no existe, por ejemplo. Objetos descontextualizados, por ejemplo. Un elefante en una recámara. No, no hay un elefante en una recámara. No existe, ¿verdad? Levitación. O sea, eso es objetos suspendidos en el aire. Por ejemplo, un auto. Ahora, un avión suspendido en el aire no es surrealista porque sí existe, ¿verdad? Por ejemplo, una tortuga o una ballena en el aire, ¿sí? Son objetos que no se noticen. Perspectivas diferentes, como un hombre con una fresa en lugar de la cabeza. Por ejemplo, cambiar partes del cuerpo de una persona, ¿verdad? Tener nariz de león, nariz de gato, por ejemplo, partes del cuerpo, ¿verdad? Fusión de imágenes, como una mano semi-transparente y un parque atrás y adelante de ella, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a fusionar dos imágenes. A esta técnica se le llama... Doble exposición, cuando hay dos imágenes. Una imagen va a ser algo transparente y así se va a poder ver la otra que está atrás. Fusión de imágenes. Pintura con luz, por ejemplo, líneas de colores brillantes que el universo simula en un rostro de tigre, ¿sí? O solamente luces alrededor de una persona. Aunque en el parque central yo una vez vi que unas personas hacían efectos de luces alrededor de su cuerpo. Pero es así como la visión y la velocidad. Obviamente se van a estar desapareciendo. Simbología, como alas de ave, escaleras al cielo, como una persona con alas, por ejemplo, ¿sí? Aunque unas personas han dicho que han visto ángeles, pero en realidad yo creo, a mi criterio personal, que podemos ver a los ángeles en el subconsciente. O sea, es decir, cuando estamos durmiendo. Es mi pensamiento. Elige falso o verdadero. Va, eso todavía no. Ahora, en la siguiente tablita dice, inciso 3, con base en las imágenes anteriores. O sea, la chica con el pelo de flores más el violonceo en el universo. Con base en esas imágenes y las características. Vas a analizar qué características tienen. Y vas a elaborar una lista de los elementos que lo hacen surrealistas. Por ejemplo, acá voy a escribir. Acá escribo del rostro de la naturaleza. Tiene filtros, colores no reales del medio ambiente. No, eso sí lo tiene correcto. Ah, bueno. La chica tiene un color verde en el rostro. Entonces tiene filtro. Tiene filtro. También el rostro tiene levitación. No, objetos descontextualizados. Sí, un objeto descontextualizado. Tiene eso también. Porque el cabello no puede tener, digamos, vegetación. Objeto descontextualizado. También que tiene. Tiene fusión de imágenes. Esa es la que más tiene. Fusión de imágenes. Imágenes. Pintura y simbología. No. Vamos a ver. Como alas de ave, escaleras al cielo. Ah, simbología. Sí, porque te representan. Simbología. Simbología. Sí, ahí está. Ok. Ya les ayudé con el rostro a la naturaleza. Ahora pregúntense de todo este listado que vimos, qué es lo que tiene el violonceo de todos estos que están arriba de la tablita, ¿sí? Qué es lo que tiene el violonceo. Gracias. 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 Dios Chinchilla. ¿Ahora bigot? Todavía no. Bueno. Ahora. Ay, voy a quitar esta letra. Entonces. Ahora dice. ¿Ahora qué? ¿Eso ya? ¿Eso ya? Ayudenme. Esto no lo tienen en su libro, pero necesito una ayudita acá. Aquí dice. Elige un falso cuando la imagen descrita no sea surreal y verdadero cuando sí sea surreal. El cielo de color verde fosforescente, ¿es surrealista o no? Sí. Muy bien. ¿Mezcla de dos imágenes que crean una tercera? Sí. Sí, verdadero. ¿Un coche en una autopista? Falso. Falso. ¿Gatito elevándose sostenido por un par de globos? Sí, creo que es verdadero. ¿Fotomontaje de una persona con un bosque atrás? Falso. Falso, porque es algo real. ¿Una gallina por el espacio? Verdadero. Verdadero. ¿Un perro con cabeza de pájaro? Verdadero. ¿Un gato asustado trepado en un árbol? Falso. Falso. ¿Imágenes con colores fuera de lo común? ¿Monificadas por filtros? Depende de qué color. Verdadero. Porque si pones un árbol rosado, pues no, ¿verdad? Falso. Falso. Excelente. O sea, ya vieron qué es real y qué es falso. Bueno. Nuestro fondo de pantalla que vamos a crear. El primer paso para crear tu imagen surrealista, o sea, la imagen que hoy van a crear, tiene que ser surrealista. Es definir un fondo. Puede ser un mapa, una zona sombreada, un lugar, un bosque, o la selva, o nubes de diversos colores, o hasta una imagen que represente algún lugar en el anexi. Creo mi fondo de pantalla. Bueno, entonces ahorita las instrucciones que van a tener en su libro son de GIMP, son de otro programa. Si alguien desea descargar GIMP, yo creo que es gratuito. Y si su computadora lo acepta, entonces lo pueden descargar. Pero ahorita vamos a trabajar en un programa que no necesita descargar. Y pueden hacer estos pasitos que están en su libro, ¿verdad? Al finalizar el trabajo de hoy, vamos a crear nuestro logotipo. Este logotipo es el que siempre van a hacer en sus creaciones, ¿sí? No sé si la vez pasada pusieron su nombre. Yo creo que como a dos les califiqué que sí tenían el nombre del autor en la parte de abajo de su creación. La mayoría de ustedes no le pusieron nombre. Entonces, imagínense una obra así como las que tengo aquí. Aquí tengo unas. Vamos a ver. Tenemos esto. No sé por qué no les pone el nombre. Ah, aquí está. Esta sí. Esta que hizo el año pasado, no sé. Esta aquí dice su nombre. Dice Gaya Garelli. No sé si la logran ver. Aquí en unas letritas que están aquí arriba. Sobre la pintura. Y aquí tengo una firma de Emilia Cifuentes de Tercero Bán. Másico. Acá tengo uno de Kinder, por ejemplo. El de Kinder no le puso nombre. ¿Verdad? La mayoría. Hay que ponerle nombre, ¿verdad? Todos los artistas. Aquí, ¿sí ven? Aquí tienen una firma. Aquí está la firma. Entonces, cuando ustedes crean una obra como esta, siempre hay que ponerle el autor. ¿Verdad? Bueno, igual cuando hacemos una obra en Photoshop o en Photoshop, siempre hay que ponerle quien lo es. Bueno. Entonces, manos en la obra. Vean, lo voy a mostrar en pantalla. Y les voy a poner un ejemplo aquí. Superposición. Doble exposición. Doble exposición. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Vean las imágenes. Esta se llama la técnica de doble exposición. Ustedes se dan cuenta. Hay varios ejemplos. Vean esta. Vean esta. Esta técnica se llama doble exposición. Y pues es lo que hoy vamos a hacer. ¿Sí? Bueno. Entonces, se los voy a explicar paso a paso. Y necesito que tengan abiertas dos imágenes. Ahora, van a elegir. Como ya saben qué vamos a hacer. Miren. Necesitamos el rostro de una persona. ¿Sí? Y necesitamos un fondo. Como un paisaje. Eso es lo que vamos a necesitar. Dos cosas. Miren esto. Se mira como algo que no existe. Un espíritu ahí. Y esto está hecho con una técnica de Photoshop que se llama doble exposición. ¿Verdad? Acá. Ah, qué genial está esto. Bueno. Entonces. De las imágenes que yo les di. Ah, tenemos esta. Que nos puede servir. Yo voy a usar esta. Y voy a usar esta. Dos cosas. Pero. Esta va a ser difícil. Mejor si no la eligen. Porque. Está demasiado clara. Entonces no nos puede servir. Esta sí nos puede servir. Esta también nos puede servir. Eso solo si quieren colocarle un elemento extra. Y necesitamos un paisaje. O sea. Pueden tener nubes. Pueden tener el universo. Pueden tener acá las palmeras. Por ejemplo. Un paisaje. Brillantina. Ok. Entonces elijan. Una persona. Un personaje. Y un fondo como de. De paisaje. ¿Sí? Me avisan cuando ya los tengan. Me ponen la manita de ella. Alfonso ya. Ya. ¿Cómo se llamaba la app? Perdón. ¿Qué manda? ¿Cómo se llamaba la app? Se llamaba Fotopea. Gracias. En vez de una pregunta. ¿Se puede usar otro app? ¿Editado a invés de Fotopea? ¿Se puede usar otro programa? ¿Sí? Sí. Si tienes Photoshop lo puedes usar. Y si a alguien no les gustan esas imágenes que yo les puse. Pues se recuerdan que yo les di el día de hoy una página que se llama Péxeles. Y ahí hay sin número de paisajes. Aquí hay más paisajes. Más fotos de personas. Genial este sitio. Bueno. Manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es. Entrar a Fotopea.com. Y darle donde dice abrir desde la computadora. Y vamos a abrir. La imagen de la chica. Que descargaron. O del chico. Y voy a abrir también. Ahora se llama archivo, abrir y colocar. ¿Ok? Para que no se abra en otra pestaña de Fotopea. Sino que en esta misma pestaña se abran las dos imágenes. Entonces, archivo, abrir y colocar. Y buscan su segunda imagen. Una sobre la otra y le dan enter. Si su imagen está muy grande. Hay que achicarla, ¿verdad? Para que quede del mismo tamaño. Enter. Cuando termine. Entonces, quedó una encima de la otra. Pero se recuerdan que están las capas, ¿verdad? Si yo oculto y muestro. Pues, yo puedo ver las capas. No, 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 no. Díganme con su cabeza si ya están bien, si ya están listos. ¿Sí? Va. Bajen su mano porque me confunden. Pienso que tienen dudas. Ok. Entonces, ahora sí. Dice, ya que tenemos las dos imágenes, vamos a ocultar temporalmente el paisaje. Y quedémonos trabajando con el personaje que tienen a la mano. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, si está muy chiquita su imagen, la vamos a ampliar. Ahí, por ejemplo. Listo. Ahora, voy a seleccionar. ¿Se recuerdan que en el video les aprendimos a usar lazo magnético? ¿Verdad? Pues, hay otras herramientas de selección. Esta que vamos a usar se llama selección rápida. Acá, miren. Repito, ¿dónde está? Es como un pincelito con unas líneas punteadas y se llama selección rápida. Bery, perdón. ¿Cómo ha agregado a la otra imagen? ¿Cómo se agrega? Archivo, abrir y colocar. Ok, gracias. Bery, no sé por qué, pero la imagen me está quedando muy ancha. ¿Muy ancha? Sí, muy ancha. La del descanso. ¿Esta chica? Ajá. ¿Móstrame? Voy. O sea, no. Ay, Dios. Ah, porque las pusiste así muy grandes. Ahí está bien. Ok. Ajá. No. Pues solicito control remoto. abramos primero la chica porque así toma el fondo de la chica abrí primero la chica y luego abrí la otra ¿sí? deja de compartir bueno ¿se puede usar más de dos imágenes? ahorita solo trabajamos con dos y después si se puede agregar más le pueden agregar después todos tenemos que usar esas imágenes ¿verdad? no, no tienen que usar las mismas pueden usar otras ahora tengo otro problemita lo siento el paisaje me queda delante de la chava va, entonces acá el orden así funciona ustedes pueden moverlo y se puede ocultar mira ocultar y mostrar ¿cuál tiene que ser primero? quédense donde está la chica y el paisaje pónganlo arriba y el personaje abajo ahora sí herramienta selección rápida miren mi tamaño de pincel mi tamaño está 67 si lo pongo muy grande va a ser una gran ruedota de selección y me puede extroperar voy a dejarlo en 60 o 50 y algo por ahí para que quede un pincel pequeño ok ahora vamos a ir marcando cuando yo le di clic al objeto me marcó casi toda la chica ¿sí? y yo no quiero más que solo seleccionar la playera ¿sí? solo quiero seleccionar la playera entonces acá de las herramientas de selección rápida hay un signo más y hay un signo menos el signo más es para seleccionar y el signo menos para no seleccionar entonces le doy en no seleccionar y le doy clic en que el pelo no lo quiero ni el rostro perdón mero podrías repetir ese que no entendí ¿sí? vuelvo a repetir voy a quitar toda la selección de nuevo para volverlo a repetir uso la herramienta selección rápida esto y le doy clic vamos a ver en el signo de más ¿verdad? si no lo tuvieras reviso selecciono y le doy clic a la playera de la chica pero hubo algo que me seleccionó más cosas que yo no quería seleccionar entonces le digo signo de menos aquí arriba clic para decirle que esto no vamos a ver tampoco las partes del brazo los audífonos sí los audífonos sí aquí me hizo falta una parte de la camisa miren de la blusa entre los audífonos hay una parte de la blusa que no seleccionó entonces eso sí se lo doy clic en el más y le doy clic en sí ahí está alto ¿verdad? ¿puedo volver a hacer lo de la selección de la blusa nada más sí otra vez vuelvo a seleccionar selección signo de más para quedarme cuenta que sí lo estoy haciendo bien esto digo que sí y ahora con el signo menos le digo lo que no ni el pelo ni las sombras de los brazos ¿no se llamaba la herramienta? se llama selección rápida gracias ok ahí ya me seleccionó toda la blusa ah no me falta el pedacito de aquí en el centro esto sí bueno y la blusa es lo que va a tener la doble exposición ¿verdad? en esta fotografía bueno fíjense en los pasos que voy haciendo ahorita los espero para que me digan si ya puedo avanzar sí ya puedo una pregunta ¿cómo se llamaba donde sacaste las imágenes? pèxeles ah gracias pèxeles con e pèxeles bueno ahora siguiente paso con la con la con la selección rápida seleccionada o sea no he cambiado de herramienta no he apachado nada más le doy click a paisaje 1 aquí miren sí y ahora fíjense aquí abajo hay una camarita con esta camarita se le llama añadir máscara raster se le dan click a esa camarita voy a repetir eso vale disculpe y repito las partes me quedé en selección rápida ¿verdad? ya la había seleccionado ahora le doy click a paisaje al paisaje que tengo arriba de la foto de la chica y apacho la camarita que está aquí abajo de las capas esta camarita le dan un click nada más y si se fijan les creó una como sombra a la par del paisaje ¿se dieron cuenta? pueden ver miren si yo quito el ojito quiere decir que se creó una parte de la blusa con esa imagen bien ahora solo falta hacerlo transparente ¿verdad? vere ¿te manda? te puedo mostrar una cosa es que a mí no me sale o sea cuando selecciono la cosa y le doy al menos o mejor te puedo mostrar sí es que si yo le doy aquí para quitar esos pedazos me quita de una vez como unas partes de la chumpa lo que pasa es que tenés el click en paisaje 1 entonces tenés que elegir dónde está el chico para que te puedas seleccionar bien inténtalo ahora inténtalo ahora vas a ver así ok entonces yo estoy tratando de volver a como recortar la imagen pero me está me está quitando toda la imagen literal va espérenme pues esto no va a terminar de explicar esto ay nadie más me cerró la sesión pero ahorita 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 termino bueno ahora lo único que nos hace falta son solo dos pasos miren miren mi mi paisaje miren mi foto de la chica le doy click derecho duplicar capa duplicar capa ahorita voy profe ahorita voy no tenga pena duplicar capa si y lo subo para arriba y por último le digo donde dice capas normal le digo aclarar y ya está solo así solo así solo así no entendí esa última parte repito la última parte ya tenía mi paisaje uno ¿verdad? lo puedo dejar visualizado y copio la foto de la chica le digo click derecho duplicar capa ponerle la capa como el paisaje ajá y la duplicar el duplicar de la capa lo subo para arriba y le digo capas normal aclarar y ya hay más pasos pero hasta aquí creo que estamos bien mire ¿puedo compartir pantalla para ver si lo hice bien? sí no se les olvida por último poner un texto aquí con la T de texto con su nombre en alguna parte aquí arriba o aquí abajo ¿verdad? Berenice y ahí solo lo lo agarramos le cambiamos el color le vamos a poner un rompo que se me un tamaño más grande de la fuente ay es tan grande tipo de letra bueno ¿cómo dice eso? a ver perdón es que estoy medio perdida ahí está entonces ya puse Berenice Arana lo pongo por aquí arriba para recordar que eso ya lo hice si mis chicos les voy a dejar un enlace por si no se recuerdan de estos pasitos ¿sí? pero el enlace del programa está en inglés pero está subtitulado ¿sí? para que lo puedan hacer en casita ¿de acuerdo? o mejor voy a subir este video lo voy a subir mejor lo voy a descargar y lo voy a subir a la plataforma ¿ok? les mando un fuerte abrazo mis chicos y espero entonces me lo puedan enviar voy a subir adiós Berenice adiós Berenice adiós